¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Ho, ho! ¡Merry Christmas! Viene quedando a la mitad de lo que cuesta normalmente, o sea que tiene el 50% de descuento, amigos. Así que miren, aquí les comparto para que ustedes vean si les hace falta alguna decoración. Yo ya se los comenté en el recorrido anterior que ustedes, si ya tienen decorada su casita, pues dénse una vuelta y algo que se les pegue, amigos, que necesiten y si no, pues lo guardan para el próximo año. ¡Gracias! 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 Y aquí, amigos, ustedes se van a estar dando cuenta que, bueno, pues ni modo, tuvimos que estar ahora sí que en el checador, recurriendo al checador de precios, porque como podrán dar, ahora sí que imaginarse, ya no tenía descuentos de esta decoración. Casi nada, tenía descuentos, nada más como que dos secciones de lo que es decoración y, pues bueno, a estar checando ahora sí que para poderles compartir lo que cuesta, lo que les queda y el descuento y demás. Y bueno, también quiero comentarles que cuando ustedes vayan, si se van a dar su vuelta por Walmart, es muy importante que no se vayan a ir con la idea de que todo lo que es Navidad, que incluye dispensadores de jabón líquido, juegos de baño, o sea, eso no, amigos, velas decorativas de Navidad. Eso no, amigos, eso no, porque yo me estuve percatando de esa situación y más adelante del video lo van a estar viendo ustedes, así que bueno, pues sigan, este, checando aquí si algo les hace falta, una serie de luces, habían de luces cálidas, luces blancas y demás. Hay decoración que de plano, digo, no tenía caso yo que les compartiera porque no tenía descuento, algunas se me habrá escapado por allá, pero normalmente todo lo que es el 50% de descuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí miren estos de Harry Potter, miren, ahí ustedes van a seguir viendo los precios para que ustedes vean, ah, no, pues esto sí tiene, pues esto no, porque ahí habían artículos y decoraciones que no tenían este descuento, como los que ya les comenté anteriormente. Y pues bueno, pues bueno, pues bueno, aquí les sigo compartiendo, ustedes sigan disfrutando del recorrido. Por ejemplo, amigos, esta esfera hay ustedes. Ustedes comenten por allá si se acuerdan en el recorrido que les llegué a compartir de Walmart, qué precio tenían y ya ven qué precio tiene ahorita. Y pues bueno, miren este nacimiento blanco estaba de lo más hermoso, pero muy, muy bonito este nacimiento quedaban solamente dos, amigos, quedaban dos, pero que tenían más allá guardado, según me dijo la señorita. Y pues estaban sacando, pero todo había una de gente, bastante, bastante, bastante gente, bastante, bastante gente, porque yo creo que ahora sí que se corrió la voz o no sé, pero había bastante, bastante gente. E incluso cuando yo llegué, habían ciertos artículos y decoración y cuando yo me iba a quitar ya de Walmart, amigos, ya no había en esa parte de esos anaqueles, en las dos columnas, ya no habían. O sea, pero así se están llevando las cosas, porque vale, vale muchísimo la pena, porque pues imagínense la mitad de precio. ¡Gracias! 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 Estas se me hicieron de lo más bellas, de hecho las saqué, tenían este, venían así en su envoltura, yo las saqué de la envoltura, súper, pero bonitas, 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 el color está hermoso y pues bueno, brilla de lo más espectacular. Miren estas esferas grandototas, a 50 pesos estaban, amigos, miren, 50 pesos, son de las esferas grandes, grandes, grandes y pues bueno, allá habían de otros colores también, de otros tonos y a 50 pesos. ¡Gracias! 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 Y aquí estos ganchos, pues ya ven ustedes el precio que les aparecía en el checador de precios y el precio que tenía anteriormente, o sea que es la mitad. Y pues hay en color plateado, en color dorado y en color rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta hermosa punta de árbol de la colección natural, miren qué bonita y pues la mitad de precio, amigos, pónganlo ustedes, 100 pesos. ¡Gracias! Y miren estos cascanueces hermosísimos de la colección natural. La colección velvet, hermosos, hermosos, muy bonitos cascanueces, así como con terciopelito, un material muy, muy bonito. Y pues bueno, también con descuento, amigos, ahí pueden ustedes ir checando aquí esta noche buena también. Obviamente ya saben ustedes que pues si la compran tienen que abrir bien las ramitas y demás para que se vea esplendorosamente hermosa la noche buena. Y pues aquí, amigos, este inflable, miren nada más de qué tamaño está el precio que tenía y lo que cuesta ahorita, $2,095. La mitad de precio, amigos, bastante, bastante bien. Eso sí se los puedo comentar en este Walmart que es aquí en la ciudad de Campeche, en lo que es la sucursal de electricistas, por así decir, o el pedregal. Pues nada más quedaba ese inflable, no había más. Y pues bueno, aquí este pie de árbol de santa. Y pues aquí yo les voy a estar compartiendo pues algunos artículos que pues ya ustedes me dirán si tienen rebajo o no tienen rebaja. Pero pues se me hicieron buenos los precios y estos no se los había compartido anteriormente. Este juego de baño sí, este juego de baño sí, pero sinceramente no me acuerdo si costaba esto o ahorita está más barato. Esta linterna blanca preciosa no se las llegué a compartir en ningún recorrido porque no había en ese entonces. Y ahorita miren qué bella está esa linterna. Está de lo más hermosa y pues bueno, pues para cualquier temporada de lo más, más bonita. Y pues ya ustedes lo que quieran ponerle y pues ahí tiene ya las velitas en la parte de adentro, ¿verdad? Y pues ya en esta parte que no es de Navidad, pero miren esta lámpara se me hizo muy bonita en ese color. Y pues también se las quise compartir porque ahí pudieron observar o apreciar que tiene descuento. Y pues dije también se los voy a compartir. Van a estar viendo más artículos con descuento porque les quise compartir los descuentos que también tienen por allá. Porque no solamente pues es lo que es la decoración de Navidad en varias en lo que es área blanca, en lo que es por ejemplo cafeteras, este air fryer, infinidad de cosas. Y ahí se las voy a estar compartiendo también para que ustedes puedan checar si algo les hace falta, amigos. E incluso miren esta cafetera bastante bien, no llegaba ni a 300 pesos. Se me hizo muy muy bueno el precio y pues bueno, ya con esta temporada ya saben que se apetece un cafecito, pero sí o sí, amigos. Así que pues aquí está y pues aquí también ustedes pueden ir apreciando lo que son esta lavadora en rebaja, el precio normal. Y lo que les viene costando, que les consientan si les hace falta algún artículo en casa, aprovechar si pueden, ¿verdad? Porque también es cuando uno aprovecha si algo hace falta en casita, pues para estas temporadas poder hacerse de lo que uno necesite, ¿verdad? Este elemental en la casa y pues ahí ustedes pueden ir viendo y comparando con otros recorridos que también ya les compartí de estos ciertos artículos. Bueno, pues me sale más barato aquí o me sale más barato allá y pues también está este microondas que se me hizo de lo más bonito y pues ahí también está el precio. Miren esta oferta especial, súper súper bien. Miren la licuadora, lo que es la cafetera y pues bueno, son todo cuatro artículos de una vez. De una vez, miren, muy muy buen precio. Y aquí son dos artículos, lo que es la licuadora y pues la freidora de aire. Miren la licuadora y pues bueno, son todos los artículos de una vez. Y pues aquí también, miren, para quienes hacen el reto de ponerse a dieta desde enero, pues también está ideal. Y este juego de vasos y de copas como un color humo se me hicieron de los más bonitos y muy, muy económicos. Miren la licuadora y pues bueno, son todos los artículos de una vez. ¡Gracias! Y pues aquí una toma general para que ustedes puedan apreciar las etiquetitas rojas como resaltan por los descuentos que hay. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí por Bodega Horrera y pues igual como pudieron ver ustedes también con descuento del 50% y pues aquí comenzamos con estas cintas o el listón como le quieran ustedes llamar y ahí van a estar ustedes ahora sí que viendo los precios ¿verdad? en cuanto les viene quedando cada decoración, cada artículo que les estoy compartiendo y pues 50% de descuento esto es en Bodega Horrera igualmente obviamente aquí en la ciudad de Campeche en la sucursal de la avenida central. y pues ese pie de árbol que bonito está de la colección Glam súper súper bonita y pues bueno esta colección ¿verdad? y el pie del árbol hermoso hermoso y pues aquí miren cuántas decoraciones, artículos van a estar viendo esferas, ornamentos y demás con el 50% de descuento amigos así que pues yo les sigo compartiendo con todo gusto y pues se me hace de lo más padre que ya todo esté en descuento ya en todos los supers ya están poniendo ahora sí que el 50% de descuento y pues yo creo que va a llegar hasta un 60 o 70% pero miren que vuelan las cosas, se van súper súper rápido y pues hay que aprovechar porque pues están bastante buen precio y pues ya ustedes sabrán si les hace falta algo pues pueden aprovechar ustedes pues adquirir cualquier artículo de navidad y pues ya está listo y miren estas puntitas de estrella para árbol qué bonitas están un poquito más pequeñas pero igual de bonitas y con bastante, bastante brillo miren el precio, ahí ustedes lo pueden ver y de diversos colores y también les quise estar compartiendo pues estos contenedores donde ustedes pueden guardar o se guardan la decoración, todo tipo de decoración para que no se estropeen verdad y nos aguanten bastante miren estos bolsitos muy bonitos, muy navideños y con un súper súper precio miren estos colores tan bonitos el verde, el rojo y estos platitos también súper navideños para los pequeñines para que darles de ahora sí sus alimentos que no se rompan y aquí más y más cositas que pueden ver curiosas para los pequeños, miren ese pinito y a un muy buen precio vamos a ver con tráeme que no se agregó Y ya están los chocolates con descuento amigos a 50 pesos Aquí ya también les voy a estar compartiendo artículos electrodomésticos como esta licuadora Varios artículos que yo estuve viendo con descuentos y a muy buen precio Para que ustedes también ya saben si les hace falta algo y quieren adquirirlo Puede ser una vuelta por Bodega Orrera y también ustedes puedan comparar donde les conviene más Ahora sí que dependiendo del lugar donde ustedes lo hayan visto más barato De los artículos que les he compartido en los recorridos que ustedes han podido apreciar Y pues bueno aquí les sigo compartiendo más Y miren que tal el precio de esa plancha Si necesitan una plancha o no tienen plancha pues miren 189 pesos Bastante, bastante bien ¡Gracias por ver el video! Y pues aquí este horno tostador también Miren que bonito está Y pues también ahí pueden ustedes apreciar lo que es el precio Bueno amigos pues yo no tengo más que decirles Que muchas muchas gracias a todas las personitas que ya se suscribieron al canal Mil gracias Y a los que no se han suscrito les invito a que se suscriban a que me regalen un like Y pues bueno no me queda más que desearles que se rodeen de mucho mucho amor Mandarle muchos besos para ustedes y su hermosa familia Y nos vamos a estar viendo en un próximo video Así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!